Ver a inicio de gobierno a personas muy cercanas al expresidente Danilo Medina, como por ejemplo su hermano, siendo allanados, detenidos y enviados a prisión preventiva, en efecto hizo que mucha gente, o más bien algunos, es propicio decir, algunos que estaban al más alto nivel, en la cúspide del poder, en efecto, por primera vez desde finales del 2011, volvieran a sentir miedo. Y eso hizo que esas personas, en buen dominicano, se guardaran. Y si usted los veía por la calle de manera fortuita o contingente, podía apreciar el seño contraído, la mirada apocada, pasos con excitación, es decir, de vacilación, ¿no? Usted veía que esa gente en verdad tenía el peso del temor. Estoy hablando de gente como José Ramón Peralta. Y hago esta introducción porque las cosas han cambiado. El tema ha dado un giro. A un punto tal que esos mismos que a inicios de este gobierno, tras ver el destino de Fernando Rosa, Adán Cáceres, el mismo Alexis Medina, otros, ¿no? Esos mismos que tenían ese temor, pues miren, ya no. Se fue a pique. Entre ellos está José Ramón Peralta, el flamante ex ministro de, ministro administrativo de la presidencia porque el ministro de la presidencia era Montalvo. José Ramón Peralta se ha vuelto a pasear por la urbe y fue visto este fin de semana, me refiero, no, al jueves de la semana pasada. Fue visto en downtown caminar con su seguridad. Se le veía tranquilo sin el más mínimo atispo de preocupación. Esa salida de un individuo que se guardó todo este tiempo no es casual. José Ramón Peralta ha salido a hacer vida pública simplemente para enviarle un mensaje contundente a los gemelos fantásticos. No les tengo miedo. Aquí no va a pasar nada. Si bien es cierto que yo me guardé porque temía lo peor, ahora me doy el lujo, me doy el lujo de salir a pasearme con mi seguridad por una plaza pública para que todo el mundo vea que yo a ustedes no les tengo miedo. Por esa razón José Ramón Peralta sale a caminar, cosa que no hacía. Pero sale, qué casualidad, después que liberan a Adán Cáceres, después que liberan a Jan Alain, después que liberan a Alex Medina y otros cuyos nombres se me escapan ahora. Esa salida, ese paseo de José Ramón Peralta por Downtown Center en la Bolívar Esquina Núñez no es casual. No fue que al otrora poderoso el hombre que se dio el lujo por ejemplo de pisotear y ningunear y patear a un amigo del ex presidente como Roberto Rodríguez Marchena a un punto tal que logró hacerle un dicón parte 2 con la salvedad que su dicón era el que Danilo Medina escuchaba que al final del día en el periodo 2016 2020 se tragó al dicón original. Marchena nunca lo dirá, tal vez Leonardo Grisanti algún día ya que está en la fuerza del pueblo ya ha roto momentáneamente con el danilismo, pero amén. José Ramón Peralta saliendo a las calles a una plaza pública cuando ese señor teníamos por lo menos año y medio que no sabíamos de él. Ese es un mensaje. Pero a su vez si él se permite dar ese mensaje es porque él ya tiene una información que no ha llegado hasta nosotros y esa información con toda seguridad tiene que ver con el tan cacareado pacto, no para una alianza. No, no, en las elecciones no. El pacto de la impunidad. Y yo no estoy diciendo esto porque ahora quiere venir a denunciar la corrupción, no. Es que simplemente me parece tan pero tan obvio que se pudiera decir que es, óyeme bien, se pudiera decir que es asquerosamente obvio. Y ahora para refregarlo todo, ¿no? José Ramón Peralta. Con esa presencia en una plaza pública tan concurrida como Downtown Center, lo que hace es enviar un mensaje. Y si él envía ese mensaje es porque ya él sabe, a él le dijeron lo que hay. Él actualmente pertenece al grupo de los intocables. Así de simple. Tengo un sueño gracias a Lotedon y su agarra 4 con solo 20 pesos los inviertes y tienes la posibilidad de ganarte 25 millones. En mi sueño, gracias a Lotedon, yo vi a Barbecue. Barbecue que tras enterarse de que un país tan inesperado como Jamaica tenía interés en dirigir y protagonizar la ocupación Haití. Reaccionó de inmediato, no solo ante su nación, sino ante la comunidad internacional. Y en ese sueño yo vi como Barbecue les envió un mensaje claro y preciso a todos ellos. Si se da esa ocupación en suelo haitiana, no importa que ellos sean negros, aquí habrá, digamos, un malestar aún mayor. Pero en mi sueño veía como en República Dominicana las autoridades obligadas a actuar presionaban con el tema de los equipos que tenían que llegar a la frontera y que aún no han llegado. Eso ya pertenece a la realidad. Esos equipos que el presidente anunció con bombos y platillos están en camino. Pero con lo que acaba de anunciar Barbecue, señores, pues caramba, este asunto se complica. Pero como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga, en ese sueño yo vi también que en nuestro país unos cuantos jóvenes precisamente preocupados por ese tema estaban, digamos, agilizando ese proceso de conformación de un nuevo partido político. Uno que tiene, tiene como norte el tema migratorio. Y el partido en su cúpula primigenia está compuesto por jóvenes de clase media, de clase media alta, que no necesariamente están tan involucrados de momento en los negocios de sus respectivas familias. Pero tiene que ser así. Porque acaso ¿quiénes creen ustedes que eran los trinitarios? No eran atrapacheles. Era gente de clase media, que precisamente al pertenecer a esa clase se podían permitir disfrutar de ese tiempo de ocio que te abre la puerta a tu, digamos, interrogarte sobre cuestiones realmente loables, importantes, trascendentes en la vida. Y ese grupito de muchachos ha logrado identificar la problemática dominico-haitiana como el tema principal. Pero en mi sueño yo veía la advertencia de Barbecue. No solo ante la posible y o emergente ocupación por parte de Jamaica, sino ante cualquier país que entrase en Haití. Pero en mi sueño también vi a un asesor intelectual que le llevaba al presidente la siguiente interrogante. Se supone que la ocupación viene a garantizar cierta seguridad en ese país. Pero, presidente, si tenemos a Barbecue amenazando con que se dará una confrontación a gran escala con quien sea que ocupe la isla, pues irónicamente, señor presidente, la ocupación traerá más de aquello que pretende aliviar el caos. Pero, en mi sueño veía eso y también a militares en la frontera. Me refiero a fortalecer la frontera. Cosa que, por cierto, en la vida real se debió hacer mucho tiempo antes. Este sueño me llegó gracias a Lotedon y su agarra 4. Y la guión puede, en la vida real se escuchaba. Guardaran ¡De acuerdo! Gracias por ver el video.